Y no me importa que la conoce, que el mundo de San Carlos Como olvidarme de los ramos robados, que como con él Y se nos va a morir ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Que se vuelan todos los ligeros, que se vuelan para siempre, para toda la alegría de la fe. Que se vuelan todos los ligeros, que se vuelan para siempre, para toda la alegría de la fe. Que se vuelan todos los ligeros, que se vuelan para siempre, para toda la alegría de la fe. Que se vuelan todos los ligeros. Que se vuelan todos los ligeros, que se vuelan para siempre, para toda la alegría de la fe. Que se vuelan todos los ligeros, que se vuelan para siempre, para toda la alegría de la fe. Que se vuelan todos los ligeros. 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 ¡Gracias!